Hola, yo soy Karla y hoy estoy con Manu y con Vico haciendo fotos a la misma modelo, que es Marie. Y es para mostrar un poco cómo con los mismos outfits y con las mismas cámaras se pueden sacar fotos muy diferentes. Yo soy Manu Kant y utilizo una Nikon D750 con un objetivo Nikon viejito 85mm y con un Sigma 28mm F1.8. Bueno, pues yo utilizo la D750 también con el 85mm, ahora mismo es mi único objetivo. Yo soy Vico Vix y uso la misma cámara que ellos, pero con el 35mm de Sigma A1.4 y es lo único que uso, la verdad. Y ya está, y ella es la modelo. También hace fotos, pero ahora estoy fuera de salud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!